En un tiempo mucho antes de que existiera el tiempo, unos seres llamados los Templarios sometieron a un planeta llamado Gygax, hasta que un buen día un esclavo encuentra una gema ancestral con la energía más oscura de la galaxia, la cual le da un inmenso poder que usó para establecer una era repleta de caos y destrucción, hasta que las fuerzas del bien por fin lograron detenerlo, así que decidieron esconder la gema en un planeta que no podía ser otro que la Tierra, y como era de esperar, su plan eventualmente se fue al carajo cuando dos niños lo resucitan, dando inicio a las sombrías aventuras de Psycho Gorman. Esta es la historia de los hermanos Mimi y Luke, dos niños que les gusta jugar algo llamado bola loca, y como Luke está medio tronco para eso, Mimi termina por ganarle casi siempre, así que de una forma super casual, Luke se ve obligado a cavar su propia tumba como castigo, y al hacerlo descubren la famosa gema, la cual logran sacar de su base después de que Mimi apriete unos botones al azar, acto seguido la gema comienza a brillar intensamente y en friega se ponen a tapar el hoyo para que no haya más problemas, sin embargo esa misma noche, unos ladrones están revisando su botín en una fábrica cerca de ahí, cuando de repente alguien los encuentra y los saluda, así sin mayor problema le quita la cabeza a dos, y al último lo condena a un sufrimiento eterno, de lo más normal, a la mañana siguiente los chicos descubren unos rasguños que salen del agujero, y deciden seguir el rastro de las pisadas hasta que llegan a la vieja fábrica de zapatos, una vez ahí descubren lo que queda de los ladrones, y no tardan en toparse con el mismísimo archiduque de las pesadillas, ya valió madre, él obviamente trata de matarlos pero no puede porque Mimi posee la joya de Perxidites, o la gema para no meternos en problemas, la cual sirve para controlarlo a su antojo, por lo que ella aprovecha esto para obligarlo a jugar con Luke, y como él no quiere ser controlado, trata de asustarlos diciendo que les hará lo mismo que al ladrón, pero en cambio Luke le tira su trabajo, sin embargo después de esto ponen al bicho a hacer ejercicio mientras piensan en un hombre para él, siendo mis favoritos Cobra Lacan, Infeliz Descorazonado y Señor Oscuro de Besos Maravillosos, pero al final se deciden por el glorioso nombre de Psycho Gorman, o PG para los compas, en cambio PG está furioso porque los hará sufrir cuando recupere la gema, pero Mimi le ordena que los espere hasta que regresen por la mañana, y él no tiene más opción que aceptar mientras le sigue mentando su mouser, mientras tanto como a dos cuadras luz de ahí, un grupo llamado la Alianza Planetaria se da cuenta de que PG ha escapado, y ellos están que no se la creen porque solo alguien con una inteligencia superior pudo haber descifrado la secuencia para liberarlo, entonces la templaria Pandora dice que se encargará de eliminar a PG de una buena vez, ya que ella es la más fuerte de todos, y le pide a su ayudante que le traiga un humano, de modo que aparece una mujer a la que de inmediato encierran un cubo, y después de estrellarlo contra la mesa, Pandora se unta la sangre en su boca para tomar la forma de la mujer, algo que al parecer puede traumar de por vida al malo con carne, A la mañana siguiente los hermanos llevan a su amigo Alistair para que conozca a PG, y de paso le llevan una televisión para que se entretenga, pero lo que más le interesa a él son unas revistas, En fin, ellos le hacen preguntas y PG les cuenta su triste historia que ya te conté al inicio, pero lo que no te dije fue que él tenía un ejército, este era guiado por sus leales generales llamados los paladines de Sidion, y con su ayuda logró derrocar el gobierno fascista de los templarios, ¡Así se saca la basura! No obstante los chicos no le toman mucha importancia a su historia, y dejan a PG viendo la tele para que se cultive un rato, en cambio PG utiliza la tele para comunicarse con sus generales, y les dice que deben recuperar la gema, pero lo más raro de todo el asunto es que la tele no deja de sangrar por algún motivo, Más tarde los chicos están jugando videojuegos, pero como Mimi está enamorada de Alistair, ella se enoja porque la dejan sola, y decide llamar a PG para que le haga compañía, en eso los chicos salen a ver que sucede, por lo que Mimi le dice a PG si puede hacer algo para que Alistair quiera jugar con ella, y él piensa que lo transforme en un cerebro gigante, dice, pues va, A todo esto los padres Susan y Greg salen pensando que los chicos están en peligro, pero pasado un rato Mimi les comenta que puede controlarlo por la gema, y ellos aceptan la situación así como si nada a pesar de que PG los amenaza con matarlos una vez que se libere, ¡Qué agradable sujeto! De modo que aquí comienza un montaje musical super extraño al mero estilo de Phineas y Ferb, donde los hermanos pasan el rato con PG, manden compras, arman una banda, pasean a los doggues, aprenden karate, se deshacen de los bullies, se atascan con comida rápida, y hasta juegan a la bola loca. Todo relativamente bien, hasta que un día lo visten como Alan Grant de Jurassic Park, y unos policías los encuentran dispuestos a matar a PG, él obviamente es al ileso, y decide transformar a uno de ellos en una especie de zombie sin alma, justo antes de decirle al otro policía que le llegue. Debido a esto Alister se preocupa de nunca volver a la normalidad, y Mimi demuestra que a ella solo le importan los sentimientos porque le da su besote justo antes de que él se vaya a su casa. Después de eso Pandora llega a la estación de policía donde le hace un lavado de cerebro al policía sobreviviente, y a la par los chicos se encuentran en el bosque con el zombie tratando de morirse, pero todos son interrumpidos por la llegada de los paladines. Esto se va a poner feo. Entonces PG les ordena que maten a los niños para liberarlo, pero en cambio ellos solo se rían porque no tienen la intención de compartir el poder, y en ese momento PG se da cuenta que ellos se aliaron con los templarios para derrotarlo en primer lugar. ¡Qué sorpresa! Al saber esto PG se sorprende de todos menos de Cassius 3000, porque nunca confió en el C-3PO Región 4, así que decide atacarlos pero no puede porque Mimi lo detiene como castigo por querer matarlos, y los demás aprovechan para darle una tremenda tranquiza a la que el zombie también le entra. Creo que el estafador resultó estafado. De modo que Mimi le dice a PG que se disculpe, y cuando él finalmente se traiga el orgullo, ella le da permiso para darle sus pataditas a todos. De todo esto lo mejor sin duda fue el corazón en forma de rosa, las cabezas explotando una tras otra, y que el zombie no le huyera a los putazos, así que tú tampoco le huyas y suscríbete en este momento al canal, ya que si lo haces, el zombie te dará una tarjeta de amor muy especial. Cuestión que el último en morir le da la muerte del guerrero porque se lo come vivo, y lo malo es que si pusiera la escena sin censura YouTube me cierra el canal, pero bueno, ya se la imaginarán ustedes. Sin embargo después de tanto desmadre, PG cae herido de muerte, y por esa razón deben buscar ayuda. Mientras eso pasaba, cree que está en el baño haciendo lo suyo cuando de pronto ve una luz extraña, y sin previo aviso se le aparece PG para decirle que los ayude, menos mal estaba en el lugar indicado porque de seguro si le sacaron uno bueno por el susto. Así que pasado un rato todos suben a PG en la camioneta para regresar a su casa, pero al llegar ahí descubren que Pandora ya los estaba esperando, aunque sepa la bola como los encontró si el policía no sabía nada de ellos, pero bueno, la cosa es que en este punto la familia se separa entre los que quieren matar a PG y los que quieren protegerlo, aunque Greg más que nada lo hace por llevarle la contraria a Susan, ya que momentos antes discutieron por su pereza crónica, de modo que esconden a PG en la fábrica abandonada en donde le dan mucho amor, mientras que en la casa Pandora revela su verdadera forma, y como necesita ayuda le da una sustancia a Susan para convertirla en una templaria. Por su parte PG le dice a Mimi que la gema es la única forma de curarlo, y después de pensarlo un rato Mimi acepta a cambio de que él perdone a toda su familia, pero cuando ella está a punto de dársela descubre que ha perdido la gema, en eso Pandora irrumpe en la fábrica dispuesta a repartir putazos, y como Luke revela que robó la gema, todos agarran su pareja para darse en la torre, Susan con Greg porque él siempre ha sido un holgazán, Mimi con Luke por la gema, y PG con Pandora pues porque ellas se traían ganas. Pues sí wey, no mames. Entre tanto, Kaos PG le dice a Pandora que según el código templario, debe darle una última oportunidad de batallar, y no hay mejor forma de resolver todo este desmadre intergaláctico que con un clásico juego de... Bola loca. Eventualmente el juego termina a favor de los PG, pero esto le importa poco a Pandora porque de igual forma decide atacarlos, y Susan se atraviesa para detener su ataque. ¡Oh, Dios de mi vida! Entonces Mimi le pide a Luke que le entregue la gema, pero él se la piensa porque ella siempre ha sido mala con él, y por esa misma razón Mimi decide disculparse con él cantando una canción junto con PG. Yo no entiendo nada. Mientras tanto Pandora enfurecida le quita sus poderes a Susan, y antes de que les den cuello, PG la detiene con sus poderes, así que ambos comienzan a pelear con él armando su propia espada con las partes de ella, y Pandora no mete ni las manos, hasta que por fin PG la termina para enfrascarse en la super batalla final. Todo mientras los hermanos se reconcilian, y PG se cabrea porque Pandora se atrevió a meterse con sus preciadas revistas. ¡No mis hongi boys! ¡Vaya! ¡Cuánta intensidad! Como era de esperar, el universo ha sido condenado porque PG gana la pelea, y naturalmente también le da la muerte del guerrero a Pandora. Con eso resuelto, PG le entrega la gema a Mimi porque ella no la necesita, y dice que ahora lo impulsa un poder mucho más fuerte. ¡El poder del amor! De modo que los perdona a todos ya que incluso intercambia besos con Mimi, y de inmediato abre un portal a otra ciudad para destruir toda la existencia. ¿Pero qué importa eso? Ya que Mimi está muy feliz por él, entonces todos disfrutan de la vida mientras aún se pueda, al mismo tiempo que la alianza planetaria se pone a ver quién será el primero en hacer la automatación, y que Alistair cena con su familia como si nada. De esta forma termina esta disparata de historia que no fue tan gore como me esperaba, pero que en definitiva es tan absurda como divertida, ya que esta película no se toma en serio ni ella sola, sin embargo eso es lo especial de esta singular historia que en mi particular opinión, debería seguir en una futura secuela, y pues solo me queda decirles que no se vayan sin hacerle caso a mi amigo Tyler. Así que hazme saber en los comentarios que te ha parecido el resumen y nos estaremos viendo en un próximo video. Me despido, bye, chao.